Me molesta la gente que molesta, que cada quien viva y que estén a gusto, todo eso es lo mejor que puede pasar y que estés sonriendo, ¿no? Entonces los que están amargados y te amargan tu día, o sea. Montaña o playa? Playa. Blanco o negro? Blanco. Pizza o hamburguesa? Hamburguesa. Ciudad o campo? Campo. Género favorito de película? Comedia. Color favorito? Azul. Bailar o cantar? Cantar. Comida favorita? Tengo muchas. El machacado con huevo es de mi tierra, Monterrey, Nuevo León. Animal favorito? Los perros. Perros y caballos. ¿Crees en el amor a primera vista? Sí. Define en una palabra que doy la vida. Experiencia. ¿A quién admiras? A mi madre. Cuéntame algo que la gente no sepa de ti, que solo los cercanos conocen. Soy una persona muy romántica. Demasiado. Si te tocara la lotería, ¿en qué te gastarías el dinero primero? Lo principal creo que invertiría en un negocio y lo segundo ayudar a mucha gente a apoyar. Hay mucha gente que tiene escasos recursos, pero fuerte, fuerte, fuerte. De verdad necesitan de nuestra ayuda y de nuestro apoyo. Y pues creo que eso es lo que haría justo el negocio. Sería para ayudar a muchas personas que lo necesitan. No como para comprarme un Ferrari o algo. Yo soy feliz en donde estoy, con lo que tengo. Y pues hay mucha gente que realmente tiene necesidades. No cosas que necesita uno por egocéntrico. ¿Qué te gustaría hacer o probar que no hayas hecho todavía? Ay, Dios mío, viajar por todo el mundo. ¿Tu nombre real completo? José Ramsés Alemán Cheretti. ¿Uno de los días más felices de tu vida? Cuando conocí a mi sobrina. ¿Algún momento embarazoso, bochornoso, trágame tierra? Tenía como 11 años y hay un árbol afuera de mi casa. Se nos quedó un balón ahí. El árbol de la casa tiene un par de troncos, una y que mi rodilla quedó atorada en ella. No pude salirme para arriba ni para abajo. Entonces, mi papá me dijo, salió y me dijo, mi hijo, por favor, espérate ahí, no te muevas y tranquilízate. Trató de sacarme, no pudo, se metió corriendo a la casa y regresó con su cámara de fotografías. Entonces, tengo unas fotos buenísimas atorado en el tronco. Y entré llorando y riéndome porque no podía creer que mi papá se estuviése volviendo. De hecho, están mis historias ahí en Instagram y es muy divertido, ¿no? Como... Así yo sería de papá también. Me dijo, no te muevas, no te muevas, por favor. Dije, ¿va a hablarles a alguien, tipo, bomberos o algo? No. Fue por la cámara. Yo voy a hacer así cuando sea papá, igualito. Qué horror, qué horror. Es muy divertido. Vale la pena ya después, ¿no? Si hiciera una película de tu vida, ¿cómo se llamaría? En busca de la felicidad. ¿Qué quería hacer? No, 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 no es cierto, porque no la busco, trato de crearla a todo momento, no. Creando la felicidad. Por otro lado, sería una cosa como sonreír o algo así, porque siempre intento hacerlo. ¿Qué quería hacer de pequeño? Ay, Dios mío, como mi papá y mi papá es conductor, justo fui conductor un tiempo y después me pasó a estudiar actuación. Una palabra que te describa según la gente que te conoce, es decir, la gente te ha dicho, es que tú eres muy... Impulsivo. Si pudieras escoger, ¿qué superpoder tendrías? Volar. ¿Tienes alguna manía? Morderme las uñas. ¿Qué valoras más en una persona? La manera de ver la vida y de disfrutar el momento. ¿Cuál es la parte favorita de tu cuerpo? No sé, creo que los brazos. ¿A qué le tienes miedo? Le tengo miedo a mucha gente, muy mala. ¿Recuerdas tu personaje de dibujos animados favorito? Sería Superman, yo creo, pero de chiquito Piolín era mi favorito. Si pudieras ir a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías? Creo París. ¿Eres una persona de la mañana o de la noche? De la noche. ¿Algún pasatiempo, hobby? Tocar guitarra y cantar, aunque no lo haga tan bien, pero me encanta y admiro mucho a gente que canta. ¿Algo que te moleste? Ah, me molesta la gente grosera y me molesta, me molesta la gente que molesta. Que cada quien viva y que estén a gusto todos, es lo mejor que puede pasar y que estés sonriéndome. Entonces, los que están amargados y te amargan tu día, o sea, no me gusta. ¿Qué es lo primero que ves, notas sobre el sexo opuesto? O sea, ¿qué ves en las mujeres? ¿Qué es lo primero que notas? Ah, sus ojos, su mirada. ¿Cómo te ves jubilado? Híjole, creo que en una casa muy similar a la que estoy ahorita. Así, rodeado de naturaleza, tranquilo, en una hamaca y pues con mi familia, ¿no? Y mis hijos creciendo. ¿Dónde naciste? En Monterrey, Nuevo León, México. ¿Has tenido algún apodo, sobrenombre? Balú, me decían de muy chiquito. El Balú. ¿Algún recuerdo de la infancia? Híjole, pues tengo muchos con mis hermanos, muchas travesuras. Una de las más cómicas. Mi papá siempre fue muy enojón y estricto. Y estábamos mis hermanos y yo jugando a aventarnos agua. Nos tomábamos un buche de agua y nos la escupíamos. Tengo dos hermanos más grandes. Entonces estábamos en el cuarto jugando. Se sale mi hermano el mediano. Después de aventarle agua a mi hermano el mayor. Y mi hermano el mayor se espera en la puerta a que mi otro hermano entre. Pues resulta que no entró mi otro hermano. Entró mi papá. Y donde entra mi papá este güey le escupe toda el agua. Y mi papá se quedó así de... O sea, no sabía si reírse o regañarlo. Porque el chehuerco aventó agua, ¿no? Y bueno, es de los recuerdos más divertidos que tengo de mi papá. Y yo también, porque lo regaño horrible. Pero riéndose. Fue muy cagado. No sabía si regañarlo o felicitarlo. O reírse. ¿Quién te hace feliz? Que mi familia esté bien. Que mi familia esté tranquila. ¿Uno de los emojis que más usas? El de corazones. ¿Alguna novela que recuerdes haber visto toda o casi toda? Telenovela no. Fíjate que no. Yo creo que de las más o de las que más me aventé eran estas de dos mujeres de un camino y Mariela del Barrio de muy chiquito. Pero ya de grande no, no era novelero, no fui novelero. ¿Última serie que viste? La última serie que vi fue Ozark. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!